Música Para preparar el bizcocho empezamos mezclando 40 gramos de veggieck con 160 gramos de agua que es lo que equivaldría a 4 huevos de gallina Sencillamente tienes que mezclarlo con un tenedor por ejemplo de manera que se disuelva bien el preparado en polvo de veggieck tal y como lo harías batiendo un huevo Pues ya lo tenemos mezclado, lo dejamos reposar y a continuación mezclamos en otro bol los ingredientes secos que son 450 gramos de harina multiuso sin gluten con 200 gramos de azúcar de coco lo mezclamos bien de manera que se integren todos los ingredientes y ahora le añadimos la levadura en polvo que son 9 gramos y 6 gramos de bicarbonato sódico de calidad Si has comprado una harina multiuso para repostería ya llevará la levadura y el bicarbonato Fíjate en los ingredientes para que no le pongas demasiados Y ahora mezclamos el veggieck con la bebida vegetal en este caso he utilizado arroz y ahora también le mezclo el aceite de oliva suave o de girasol para que no le dé mucho sabor también podrías usar aceite de coco y lo batimos bien para que se integren bien todos los ingredientes a continuación le añado la ralladura de un limón lo batimos bien y le añado 40 ml de zumo de limón que lo que harán es activar al bicarbonato sódico también podría ser vinagre y ahora mezclamos los ingredientes secos con los húmedos y los mezclamos bien hasta obtener una masa uniforme si la masa te queda demasiado dura y te cuesta remover añádele un poquito más de leche vegetal el horno tiene que estar previamente encendido a 180 grados con calor arriba y abajo o con función ventilador si es que tu horno la tuviera una vez ya está todo bien integrado la masa preparada vamos a ponerla en el molde yo he usado uno de silicona y no hace falta untarlo previamente si usas otro tipo de molde úntalo con el mismo aceite que has usado en la receta o puedes forrarlo con papel de horno si no quieres usar aceite dejamos la superficie lo más lista posible y lo horneamos por 40 minutos aproximadamente lo dejas enfriar encima de una rejilla y ya lo puedes desmoldear lo puedes decorar con azúcar glass o con lo que más te gusta lo dejas enfriar y ya lo puedes partir y servir que aproveche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!